Hola chicos, bienvenidos, ¿cómo están? El día de hoy voy a pasar 24 horas en mi caseta y son las 12, no sé, que no son las 12, son las 6 de la noche, o no, de la noche, son las 6 de la tarde y tengo que estar aquí 24 horas, igual tengo que ver aquí hasta las 6 de la mañana, entonces, ¿me ven? Ahora no me ven, ¿me ven? Ahora no me ven, ¿qué veis? Pero bueno, traje dos almohadas, una, dos, con estas, una chamarra para comijarme y no pasar frío, para que pies, este de ahí es mi mesa, pero es una repisa, en la mañana, bueno, es una repisa, ahí traje agua, ese bote de ahí es agua, y ahí atrás hay muchísima comida, traje dos sandwiches de un tequi, una de montiqui de maní y otra de melmondada, traje un refresco, traje un yogur, y traje un pan, entonces, el pan es para la cena, y ya me llame, o sea, ya todo llame, y espero que con esta no pase frío, porque me cagarás con los fríos, y espero no pasar frío, porque hace lo que está hirviendo, porque sigue lluviendo, pero no se escucha, mi closet es bastante, bastante espacioso, porque no tengo ropa literal, y bueno, nos vemos más al rato cuando me despierta, bueno, voy a dormir, y bueno, les voy a grabar, cuando vamos a mover un ratito, y al rato les voy a grabar, así, chicos, que se quede una vez, porque no tengo comida, dormí como nueve horas, y literal, que son las tres de la mañana, y me puse a contar, y me puse a contar, y me puse a la mañana, pero es que tengo sueño, y llegó mi mamá de trabajar, porque no voy a ir a la escuela, y me puse a la mañana, pues aquí está, sólo se llega muy tarde, él me da 100 euros después, él me da 100 euros más, y bueno, voy a ver si me puedo darme cuatro veces, y nos vemos en la mañana. ¡Ay, ya me cae! Y ya, ya de mañana es el día, y desde que les grabé, me comí el pan, un sándwich, ya de mantequilla, maní, y ahorita me acabo de, de comer el, el sándwich, y anoche me tomé el refresco, y una película, y ahorita en la mañana, me tomé el yogurt, yo sé que no pude grabar mucho, porque dormí mucho, gracias a Dios dormí bien, pero tengo mucho frío, y, para los que no migran, ya de día, les voy a mostrar lo que les enseño a llenar, pero ya de día, y espero que pueda, y bueno, ya de día, y espero que pueda, ven, ya de día, y bueno, yo espero que pueda, pero ya son las, de la mañana pero voy a durar otra hora para que no se te engancha y voy a pasar que dar dos horas que no les voy a durar 26 horas para que no me se te engancha pero perdón si no pude grabar tanto, en serio espero me pueden perdonar por eso es que miren, anoche lo que les pude grabar de lo que traje de luego de lo que cuando cené perdón, si no grabé ahí, yo se que me grabando cuando estuve cenando pero no pude porque vino mi hermano solo me acompañan como que me sentía incomoda grabar luego llego mi culpa de trabajar y me dio un beso y dormí hasta que llegó mi mamá de trabajar las 3 de la mañana me desperté fue cuando les grabé y ahorita voy a durar otras dos horas aquí adentro para que vean que he pasado 24 horas aquí y no me creo pues yo voy a durar otras horas me voy a acostar y pues espérate la verdad no sé si puedo poner canciona en el río pide te lo juro el piso está te lo juro tengo que juntar saludo ya son como las 10 mi papá mi papá mi hermano mi mamá todos están aquí porque es sábado un viernes no sé si no sé si no sé si y no sé si no sé si y y y y y y y y y la punta, la punta, la punta, la punta, la punta, la punta ni la punta más por aquí que es un reloj y por eso se ha enlaura quiero tapar el lula I'm not just a pretty girl I'm not just a pretty girl como cuando te mueves la cámara voy a durar otras cosas acá, yo sé que el video tiene 5 minutos, como 43 segundos pero bueno cuando pase una hora del tablo ok pues ya pasó una hora con 3 o 5 minutos y voy a jugar cartas y cuando acabe de jugar pues me voy a dormir lo que me rato y voy a dejar la cámara para que vean que se me va a dar y 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